La 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 Deja ser maestro, con el ritmo viento, a la dirección voy a andar Me dejo plantada, ya no hay más disculpas, creo que lo voy a dejar Este no es mi día, a veces estoy seguro, poco falta para llorar Sando de la escuela, no veo a mi chica, a su casa voy a llamar Contesta a mi padre, y dice bien claro, que ya es el que tengo de estar Este no es mi día, a veces estoy seguro, poco falta para llorar Mara fuerte, mara fuerte, tengo mara fuerte, mara fuerte, mara fuerte, no veo mal Mara fuerte, 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 no veo mal ¡Gracias!